Hola que tal amigos, muy buenos días, se saluda Antonio Bautista García y pues quiero compartirte que ya tenemos a nuestro patrocinador, uno de nuestros patrocinadores oficiales, Instituto Bode de Tijuana, que en todas nuestras ediciones ha participado apoyándonos con sus excelentes terapeutas que al finalizar la carrera nos proporcionan un rico masaje recuperador. El día de hoy pues hoy voy a tener una sesión, como saben el domingo participé en el medio maratón de Mexicali y pues es muy importante el mantener una preparación en tu cuerpo y después de someterte a un esfuerzo de más de 21 kilómetros, pues es importante hacer que el cuerpo empiece a retomar otra vez, entonces en un ratito más vamos a entrar a sesión con uno de nuestros terapeutas y pues te comparto que ellos se encuentran ubicados en Paseo Guadalajara, está muy accesible llegar, si vienes en transporte público o en carro, es sobre todo el bulevar de Azotaz, viniendo hacia la presa, pasas carrusel y a unos cuantos semáforos se encuentra lo que es el Instituto Bode de Tijuana, te voy a poner aquí las, por un restaurante super conocido, Mi Casa, mira, aquí está el restaurante Mi Casa, que no es patrocinador, pero bueno, ok, te bajas y aquí enfrente está la plaza comercial, mira, allá se ve Plaza Paseo Guadalajara, que es una plaza relativamente nueva, que está muy padre, hay un restaurante La Especia y ahí dentro de esa plaza se encuentra Instituto Bode, un instituto, ¿qué tal Moisés? Buenos días, tener un excelente fin de semana. Instituto Bode es un instituto en donde prepara a especialistas en el cuidado corporal a través de terapias físicas y ahorita vamos a ir con ellos, así que aquí vamos bien, vamos pasando la calle para que vean que está bien facilito llegar, si vienes en transporte público el taxi te deja prácticamente afuera. Aquí está, Paseo Guadalajara, ahí lo vemos en la parte de arriba, entonces es una plaza muy segura y un lugar muy céntrico. Así que ahorita les voy a mostrar dónde está el instituto para que cuando decidas, hola, cuando decidas venir a tomarte una rica terapia recuperadora puedas hacerlo. Así que aquí está la placita comercial, Paseo Guadalajara y en el segundo piso, allá arriba está, Instituto Bode. Así que no dejes que tu cuerpo se merme, siempre mantente al pendiente. Entonces como te recuerdo, Instituto Bode va a ser uno de nuestros patrocinadores en nuestra carrera cuarta edición Love Run 2019, como siempre. Y les comparto que Instituto Bode, algunos de ustedes ya los han conocido, puesto que han apoyado en algunos maratones del estado, como lo es Tijuana y Rosarito. Aquí está, Instituto Bode, instalaciones súper bonitas. Aquí está, Instituto Bode. Aquí está. Este es el instituto para cuando guste venir. ¿Qué tal? Ahí viene uno de los terapeutas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De hecho, creo que tú eres el que vas a atender hoy, ¿no? Claro que sí. Oye, aquí hay una entrevista rapidito, ven. ¿Qué tal? Estoy hablando aquí de que son nuestros patrocinadores de Love Run. Tú eres Aarón, uno de los terapeutas. Háblame como estudiante, porque creo que tú aquí te preparaste, ¿no? Exacto. ¿Cuánto dura el curso? El curso dura dos años. En ese promedio pues vas a aprender muchas cosas. Tanto de que lo básico desde anatomía. Te dan clases de anatomía. De anatomía. Ok. De ahí este, parte de lo que es saber las técnicas para poder usted rehabilitar a la persona. Tanto en mi caso, por ejemplo, en las carreras, el masaje deportivo. Ok. Esa parte se me hace tan interesante de la anatomía, ¿no? Porque hay muchas personas que dan terapia y a veces no tienen tanto conocimiento, ¿no? Exacto. ¿Qué tan importante es esta parte de conocer la anatomía para la terapia? De hecho, aquí se maneja, es lo más importante. En el punto de vista es lo más importante, ¿por qué? Porque hay parte de todo. Digamos el caso, hay un paciente que se lastimó. Si no sabes exactamente qué músculos o qué huesos están involucrados, puedes provocar este... Una lesión más grave, ¿no? No pudiera ser. Una lesión. Aparte de eso, si no sabes el mecanismo de función, como dices tú, provocas la lesión y puedes agravar el problema. Y creo que tienen varios maestros de diferentes disciplinas. Claro, sí tenemos desde médicos, enfermeros, radiólogos y nosotros los... Bueno, los quirofísicos. Los que dan ya lo que es la técnica del masaje y de la terapia y todo eso. Que... ¿Salen preparados para qué tipo de terapias? Cualquier caso clínico que tenga que ver con el esqueleto. Ok. Cualquier caso que tenga que ver con el esqueleto. Ya en patologías, por ejemplo, daño cerebral, ya no lo podemos entender. Ok. Que ya, al hablar de la cuestión cerebral, es que ya sea de una condición directa que no mande las señales correctas al cuerpo. Exactamente. De acuerdo a las pruebas que nosotros hacemos, no podemos, por ejemplo, hay un caso si un paciente te llega, o una persona llega con dolor de cabeza, ahí hacemos una prueba y de acuerdo a si la prueba da positivo, puede ser inflamación en las benítez y hay que derivarlo directamente al médico. O sea, no podemos atender uno porque ya llegaste, te vamos a atender, no, tenemos que hacer una valoración y es lo bonito de esto, porque no puedes llegar y cualquier persona, por ejemplo, fracturas, hay muchos casos que se nos indica que no debemos de meternos para nada porque podemos agravar el problema. Me preguntan aquí que si manejan terapia de luxación de coxis. Luxación de coxis, es que si ya lleva mucho tiempo, yo no lo podemos corregir. O sea, si el problema ya es de mucho tiempo. Ya es cirugía, ya es quirúrgica. Ok, aquí, ¿qué tiempo pudiéramos decir que será considerable donde a lo mejor si se puede atender, que no sea tanto tiempo? Que tú consideres, ¿no? Porque al final, como comentas, hay una valoración, ¿no? Previa. Ok, luxación es como tal de separación total del hueso, nosotros ya no lo podemos meter, ¿por qué? Porque podemos pellizcar alguna vez. Ah, ok, entonces ya el hecho de que ya viene el término luxación, ya es cirugía. Hay un término que se llama subluxación, o sea, no es completamente, entonces nosotros ahí entramos. Ah, ok, cuando, antes de que ya esté totalmente luxado. Eso es un desplazamiento leve. Y esa parte es importante, ¿no? Porque incluso, me imagino que hay otros terapeutas que no saben y a lo mejor dan la terapia, ¿no? Esos son los términos que nos ayudan a derivar, por ejemplo, aquí en esta escuela llegan muchos casos diferentes. Digamos, por ejemplo, el día que me he hecho la inusación, ya es quirúrgico. Ok. Y no importa el tiempo que lleve, ahí lo tiene que ver un cromacólogo. O sea, ya ustedes no intervienen por nada para no poner en riesgo a la persona. Ah, perfecto. Digamos, perdida del paciente. Ah, pues muy interesante. Entonces, ¿todos inician con un análisis clínico o...? Análisis clínico. Y ya de ahí parte para lo que... Sí, para ver este tratamiento adecuado para la persona. Excelente, bueno, pues ahorita ya nos vemos allá. ¿Sale? Gracias, Aarón. Bueno, pues, ¿qué tal, amigos? Pues aquí platicamos un poquito con uno de nuestros terapeutas, Aarón. Y como ya lo escuchamos, es un instituto muy bien integrado. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? También aquí andamos. Vamos a saludar, no te interrumpo. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto verte. Gracias. Aquí te veo al ratito. Ándale, aquí. Hola. Aquí ando saludando a todas las... Ya conozco a todos los terapeutas, casi a los alumnos. Pues, como les comento, Instituto Boder se encuentra en Paseo Guadalajara, Adelante de las Brisas. Es un instituto, como te comento, en donde puedes venir a hacer una valoración clínica. Ellos no van a meter mano en nada de tu cuerpo físico, si no se hace antes una valoración clínica, en donde ellos determinen si puedes someterte a alguna terapia, y si no, canalizarte con el especialista. Tome muy en cuenta que nuestro cuerpo es muy importante y a veces hay personas que no tienen tanto este conocimiento y podemos ser lastimados. Entonces, si te interesaría cuidarte un poquito, pues aquí está, Instituto Boder. Y pues nos vemos al ratito para transmitir a ver qué es lo que me van a hacer hoy, esta mañana, aquí nuestros terapeutas, para recuperarnos de ese medio maratón del domingo en Mexicali. Nos vemos pronto, recuerda, Lauren 2019, próximo domingo 21 de abril, 7 de la mañana, en Plaza Pío Pico, y con nuestros patrocinadores oficiales, Instituto Boder Tijuana. Nos vemos y recuerda que en la vida no hay opción, rendirse jamás. Bendiciones.